¡Hey! ¡Hola a todos! Aquí en una vez que nos viene comentando y hoy estamos aquí en un vlog, en el vlog de Paragalantia, por lo cual. Estamos en el... en el parque de transiciones de Paragalantia. Ahí por ejemplo tenemos la de agua, allí atrás, no sé ahora mismo lo que hay, creo que son para niños, y allí está la Noria. Bien, venimos aquí, bueno, todo lo que me llevo, ya lo he dicho antes. Tenemos aquí ha pasado un poco de tiempo, entonces pues él ha aparecido hace poco, después habrá otro vlog, que se hará todo, bueno, o todo lo que podamos, se hará todo lo que hay en este parque de atracciones, y a lo mejor me monto en alguno mientras grabo, porque me grabará mi compañero. Sí, que bueno. Y entonces, pues bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os suscribáis, comentad, favoritos, like, y seguidme en Twitter, arroba noa y Gonzalo Iberre. ¡Adiós!